qué tal mi gente cómo estamos sean bienvenidos un vídeo más parece su canal y nada solamente quiero recordarles que cada semana estoy regalando una tarjeta de google play con el valor de 100 pesos mexicanos en alguno de los vídeos del canal y sin más comenzamos qué tal mi gente cómo estamos en esta ocasión vamos a abrir un cofre némesis y también vamos a adquirir algunas células de los mismos ya que tengo 361 almas némesis me apetece abrir un cofre y también quiero saber qué némesis aún no tengo para poder comprar pues sus células y crearlos porque quiero completar la colección completa y bueno la podemos encontrar el libro de exclusivos aquí están y me parece que bien me hace falta dos faraday el normal y en versión de oscuridad me hace falta una chiron creo que tengo células para crearla y no la he creado me hace falta creo que dos guardar el versión normal y en versión de luz a los amel los tengo ya todos me hace falta dos citatillas y dos lucifer aunque creo pensándolo bien que no creo abrir un cofre necesito 1 2 3 aquí ya tengo todos completos ya los tenemos de este lado a los nadir y a las yung 3 4 5 6 7 8 9 9 némesis necesito voy a guachar sus células porque a lo mejor ya los tengo y no me he dado cuenta y a ver libros de exclusivos bien vale talos también talos no lo he creado fíjense tengo aquí un talos si me hace falta 25 células desde como me hace falta 50 prácticamente quien más quien más quien más a ver a ver a ver pues yo creo que sí a ver voy a guachar una vez más porque no me fijé bien y a ver a ver a ver vamos al libro de exclusivos bueno 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 aquí está fíjense me hace falta un talos y ni me había percatado del talos pero ese ya no cuenta porque tengo células no entonces no creo abrir el cofre me acabo de dar cuenta que me sale más rentable comprar sus células y a ver vamos a ver vamos a comprar sus células aquí están me hace falta los talos de los 6 ya los tengo me hace falta 25 no 50 de este compa no 50 del normal me hace falta 25 aquí de la yung ya tengo a todas nadie también shiron de rubí shiron de esmeralda me hace falta 25 de los guarda me hacen falta el de luz y el normal y aquí me hace falta del de versión de no el de tierra lo tengo el de no mentira tengo el de electricidad porque el de tierra no lo tengo a ver me voy a percatar bien porque si no ahorita lo termino turbo cagando y al final no termino haciendo nada si son 50 25 bueno a ver no quería pedir células no quería pedir células pero ya al final las terminé pidiendo a ver son aquí tenemos a los dos faraday tenemos a células de no fíjense el de hidratila de tierra ya lo tengo porque ya no tengo células de ahí si falta el de perdón el de electricidad me falta el de tierra y me hace falta el de agua el de versión normal entonces si voy a bueno voy a comprarlas para ver si ya completamos vamos primero con hidratila la normal compramos aquí ahí están vamos nuevamente compramos el del normal el de ese lo tengo el de tierra no lo tengo ahí está vamos a comprar vamos a comprar nuestras células el del normal para completar la versión de los nemesis para tener todos los nemesis ya porque me hace ilusión compramos el de tierra el de versión luz ahora nos hacen falta a la de shero normal perfecto y no sé cuándo las voy a crear realmente pero ahí estamos mmm todas las sheroes ya las tengo verdad nada más le falta aquí creo que me queda más cerca de este lado ya si nos hace falta 25 es más estamos sobradísimos fíjense me lleva la chingada me hace falta para comprar unas células más aunque de hecho creo que ya no me es necesario nada más me quedaron 11 ya no me es necesario porque compré 25 y en total tenía 55 y ya son 80 y ahora puedo completar ahí con polvo no con polvo estelar perdón con con células de de electricidad sí fue perfecto fíjense aquí están ya tengo todos realmente vamos a poner legendarios libros exclusivos ahí está completamos la verdad pues ahora sí que la familia de los némesis ahí están todas las células me hacen falta aquí 5 listo le picamos ahí me hacen falta 80 aquí ah no es cierto fíjense me hacen falta las de lucifer esas dos no las no las compré no la no la completamos entonces me hacen falta realmente 100 100 almas némesis para completarlas en total what pensé que ya tenía toda la versión completa y eso bueno se me fue el pedo la verdad se me fue el pedo se me fue la onda y pues no desafortunadamente no cumplo aún con esto pero bueno que mal pedo por mi bien también tenemos información futura de hecho ahorita voy a hacer video de esto porque tenemos información tenemos nuevos cambios en el siguiente laberinto entonces muy atentos ahí con los cambios que nos acaban de anunciar voy a hacer un combate de guerra porque me parece que ya me toca ahorita atacar y está algo pareja fíjense está pareja la guerra yo la veo pareja entre ambos equipos esta es mi defensa lingor unir mister y shelly yo la veo pareja fíjense podemos ser bastante buenos también del otro lado entonces la guerra si esta pareja vamos a ver quien termina ganando ahí estamos intentando tener la ventaja yo claramente no quiero turbo cagarla también quiero tener cierta ventaja entonces bien voy a hacer todos mis ataques al pie de la letra porque si no termino failiando uy 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 a ver esto no me combine del todo pero vamos a ver que podemos hacer voy a poner aquí supervisor de edad bien menos mal que los tres tienen no tienen ninguna inmunidad del control eso fue algo bueno fue algo a mi favor voy a poner a sol de temporal bien aquí con shelly voy a poner renace profundo perfecto voy a poner si te vas pierdes para que nos deshagamos de 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 nuestro amigo monje tiene esencia duriera entonces vamos a batallar un poco por ahí pero de todos modos resucita pero no nos la lía aquí voy a recargar shelly va a sufrir bastante daño menos mal que nos tiró un individual y no un grupal y aquí que vas a hacer shelly renacer profundo voy a poner aquí geos y sexos atlata voy a hacer un poco cabroncito los seis detallarán le reflejamos aquí todo el daño oh me tira especial pero bueno reflejamos todo el daño ahí lo cual estuvo bien no del todo pero pues hay más o menos voy a intentar atacarle con todo no mejor tiro grupal matamos a monjeis le dejamos aquí guardia baja uy perfecto puedo darle un turno a shelly y no tiene impacto shelly no puede beneficiarse por el turno extra no por lo que es sus habilidades más no que si le damos un turno extra vamos a asegurarnos si sabía sabía que también contaba de esta forma bueno 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 voy a poner supervisor de edad nuevamente bien sabía ya ya lo veía venir pero ya saben yo haciéndome wey por un instante en todos modos shelly tiene esencia de uriel así es que no hay ningún problema en ese aspecto bien vale no sé si voy a no es que no puedo decir que en el video vamos a abrir un cofre porque realmente no abrimos ni maíz en pocas palabras no abrimos nada aquí tengo que tener cuidado porque si uy perfecto menos mal que le damos un turno extra shelly shelly por favor sexo atlata porque si no la misma shelly podría haber matado a a mi shelly entonces bien pues esto ya es muy tedioso ya nada más es tratar de reventar a la shelly rival y eso se termina acabando a su temporal prefiero que tenga muerte por muerte inmediata a esperarme un chingo de tiempo a que a que pueda morir porque con eso de que luego termine afectado positivos perdón negativos está un poco jodida la situación pero bien ahí andamos ahí andamos dándole con toto perfecto le damos un turno extra a under mr.beat y under mr.beat por favor haznos los honores y pues bueno grax nada mal nada mal vamos bien la verdad es que no sé ni como le voy a poner el título al video ya son la una de la tarde la una de la tarde y yo aquí dándome tiempo y espacio para grabar videos es la verdad porque ahorita tengo que estar en el trabajo pero bueno me estoy dando un tiempo de hecho para las reviews también de hecho el juego al juego le doy bastante tiempo le doy bastante tiempo para hacer reviews y demás y estar más que nada ahí jugando le doy bastante bastante tiempo y bueno me alegra que ustedes también le den bastante apoyo al canal porque me siento bien me siento bien porque ustedes le dan apoyo al canal y de esa forma siento que se recompensa un poco el esfuerzo que hago no bueno no es un poco se recompensa bastante bastante porque al menos siendo que estoy trayendo algo de entretenimiento no y pues les agradezco mucho de verdad es un esfuerzo que ustedes me lo recompensan pues aquí en el canal siendo activo sé que a veces no contesto mensajes o comentarios pero es porque ando muy liado en el trabajo a veces no me da tiempo ahorita de hecho ya me tengo que ir a trabajar pero pues ando aquí y ando aquí intentando pues siempre traer algo algún video de hecho falle el día de que día fue el día domingo creo que el día domingo no no perdón el día lunes el día lunes no traje videos al canal y es porque estuve saturado de trabajo entonces pues no no traje no traje ningún video al canal y pues nada les ofrezco una disculpa también porque bueno les digo que andan en el trabajo y pues le doy más que igual al trabajo pues es obvio de ahí como si no trabajo que chingados voy a comer quien me va a dar de comer quien me va a ofrecer un plato de comida pero bueno bien nada mal nada mal vamos súper bien vale pues yo creo que hasta aquí la voy a dejar cracks espero que este video les haya gustado no quiero hacerlo tan largo de hecho no sé ni como le voy a poner de título al video ya después voy a hacer otro video de la mazmorra supervivencia nemesis y bueno cracks sin más cuídense mucho un fuerte abrazo y nos vemos a la próxima sin más goodbye chau 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 chau